¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Lolita. Están en mi jardincito. Bienvenidos todos. Es una maravilla y una chulada. Les dije que les iba a hablar más de cómo el anturio nos indica, al qué momento quiere que se trasplante, qué necesita para desarrollarse así de hermoso y disfrutar del espectáculo de su floración. Hoy te voy a decir algunas cosillas sencillas, prácticas y bonitas. No se te vaya a olvidar ser feliz hoy, como ellos, mira, porque mañana no sabemos si vamos a aparecer. Muchas gracias. Te agradezco ese apoyo de like y que me compartas. Es gratis para ti. Y con mucho cariño, pues te comparto esto. Bien bonito de los anturios. Ahí está donde cuando un anturio tiernito, bebé, digamoslo así, pequeño aún, les dije que no todo era plaga, se le ponen sus hojitas como con unos puntitos. También cuando está muy sano, entonces también es un indicativo de que se cambie de maceta. Hubo una pregunta bien buena que me hicieron. Ojalá y me vea mi hermosa reina y disculpa que no recuerdo en este momento el nombre. Porque al anturio le salen raíces aéreas y te voy a hablar, pues, de eso, precisamente. Son tan lindos los hay en mil colores. Aquí tengo, pues, este salmón. Por ahí enfrente está un rayadito. Ojalá y lo alcancen a ver. Aquí abajito, pues, está este rosado que le están creciendo sus flores espectaculares. Ya le veo un crecimiento muy bueno después de que le apliqué la vitamina B1. Está muy bueno. Va excelentísimo. Por si te animas a aplicarla, es muy buena, muy buena. Y, pues, para que esté bien bonito y bien hermoso, también le sirve. Y les digo, es un indicativo. A veces, cuando está bien sano, no siempre es plaga que ellos nos indican con esos puntitos. Y otro indicativo que requiere que ya cámbiame, que ya lo necesito, es ese. Que empieza a dar raíces aéreas. No te espantes. Es normal. Es natural. Porque es una planta semiepifital. ¿Qué quiere decir esto? Que su sustrato requiere un poco de que sea suelto. Como de, a veces se dan semicorteza de árbol. No en un árbol así, completamente epífito. Semi. Que el sustrato tenga pedazos de, precisamente, de árbol. Que esté muy suelto. Se puede sustituir con la fibra de coco, como algunos de ellos que tengo aquí plantados. Se puede sustituir con acerrín, como el video que te tengo aquí, donde va en acerrín. Se puede sustituir en mezclas que asemejen un poco el hábitat natural, donde ellos tropicalmente se dan. Y, pues, deja enseñarte las raíces de las que tú me preguntaste. Las aéreas y que nos indican, ¿verdad? Pero acércate para que la vea de cerquita. Son estas, miren, las raíces aéreas que me preguntaban. Ve. Entonces, mira, por aquí anda ese secretillo de la B1. Mira, aquí se está deshaciendo. Ahí se la dejé por encimita. Deja y de una vez aprovecho para introducirla. Ya me está diciendo que lo cambie de maceta. Que lo lleve a una más grande. Pero como lo quiero más frondoso, están las dos opciones. O bien ya lo cambias. O lo dejas a que se haga más grande. Y va a seguir echando estas raíces. Pero mira, como no lo he cambiado, mira lo que sucede, cómo las va anclando. Él mismo, mira, al sustrato. Esto también te indica que es un anturio, una planta ya muy adulta. Ya muy madura. Esta ya tiene años, mira. La echó así aérea y él mismo busca anclarla. ¿Qué quiere decir también esto? Que él también quiere, ¿verdad? Este, una división. Mira, por ejemplo. Aquí se ve, mira, claramente. Aquí podemos hacer dos. Dos se puede dividir la mata. Y como ya va a anclar así. Y ya está anclada la otra. Y aquí me salen dos santurios. Pequeños, chicos, más o menos. Porque vean el follaje que tiene, ¿verdad? Serían dos matas. De tamaño pequeño. Se puede dejar así. Ya él, como no lo cambié, me lo pidió. Y no le hice caso, ancló. Entonces yo quiero una mata mucho más grande. Yo aquí la voy a seguir dejando. Porque estando en una maceta un poquito comprimido, le estoy diciendo que vive en su hábitat, pues, semejante al hábitat natural, donde están un poquito apretaditos. Y entonces empiezan a crecer más y más y más. Y se puede hacer, pues, casi de dos metros de altura de un arbolito. También depende de la clase de anturio. Entonces no hay problema. Son indicativos que él nos da. Que siendo una planta epífita, él se quiere reproducir ya así de esta manera. Y bien, se puede dividir, como te digo. Se puede dejar así. Y si se cambia de maceta, pues, no tan grande. Nomás un poquitito más, este, proporcional a la que ya tiene. ¿Verdad? Y a veces así los dejo por mucho tiempo. Nada más les pongo otra, así como de base, para verle, pues, también la maceta, pues, bonita, ¿verdad? A según. Pero, este, entonces, por eso tiene las raíces así. Porque él nos da, es otro indicativo que se quiere reproducir. Y porque es epífita. Dije epífita. No, corrijo. Semi, semi epífita. Porque, pues, ellas se dan así. Entonces, estando en un hábitat natural, te digo, se dan así, estancados así como en los árboles, apretaditos. Por eso nosotros, ya, ya, este, cultivándolos así, pues, con macetas chicas, les va mejor. El sustrato, como te digo, hay muchos, tú ve ahorita, si quieres, pues, ahorita que se acaben de verme, ¿verdad? Este, a lista de reproducción, Anturios, mi jardín. Necesito, de Lolita, te tengo muchos tipos de sustratos. ¿Por qué te tengo tantos? ¿Cuál es el mejor? Pero así, Lolita, que se me ve, en todo se te va a dar muy bien. Yo te comparto muchos para que tengas al alcance de la mano, según el país o el lugar donde tú vivas. Que, que no te quedes sin decir, yo no los tengo, porque no encuentro el sustrato que me recomiendan. En todos los que te he compartido, se dan, no te preocupes. Que esté al alcance de tu mano. El manjar está exquisito y creo que este está al alcance de la mano de todititos. Ahí no hay jierre. Para que se te desarrolle bien, él es una planta que necesita que muy constantemente le estemos dando limpieza en las hojas. También en esta que le llamamos flor, que es hoja modificada, porque realmente la flor está en el spa, dice, está lleno de flores chiquitas. Él sí necesita que le demos limpieza. Esté fuera de casa o esté dentro, sí necesita por lo menos una vez al mes que le limpiemos la hoja, que esté el poro libre, porque él es una planta que respira mucho por ahí. Y por ahí agarra muchos nutrientes del ambiente. Por eso es bueno que le tengamos un ambiente favorable para ellos. Que tenga buena humedad. Y la humedad, ojo, no se necesita nada más que esté en la maceta. Ah, pues que quede mucha humedad. No nada más eche y eche y eche y eche agua, no. Sino una humedad se refiere al ambiente que le estamos creando alrededor. Es una planta muy familiar. Por lo tanto, no puede vivir sola. Por eso tiene que estar acompañada de un helecho, de una planta que tú quieras, de una cuna, de la que a ti más te guste, una mostera, una galatea, pero que esté siempre acompañada de otra. Por eso, para provocarle ese ambiente húmedo que se dan unas con otras, ya sea un calor exceso, ya sea un frío, pero exagerado, lo necesitan para unas con otras dar ese ambiente al que siempre hablamos, que un ambiente de humedad, a eso nos referimos, a que haya acompañamiento. Y cuida siempre su luz. Si no se te acomoda porque no tengas demasiada luz en el interior de casa, por más que te guste tenerlo adentro, llévalo afuera donde él le guste estar. Y cuida mucho, jamás, jamás, un encharcamiento, nunca. Nutrientes, ah, como te tengo un montón. ¿Cuál te acomoda y cuál te gusta más a ti? Son muy buenos todos los que te he compartido, ya sea orgánico, inorgánicos, para ellos. Y este que te acabo de decir de la vitamina B1, mira, te va de perlas, de maravilla. No hay hierre. Lolita, ¿y cada cuánto le ponemos esos nutrientes? Todo es la regla de un mes para darle tiempo a uno a otro. Si pasó un mes ya y le pusiste la B1, y ahora quieres ponerle una aspirina, que ahí te tengo el video de las aspirinas. Entonces, pues aunque tenga todavía residuos de la B1, ponle la aspirina, se le pueden juntar nada más boronitas de uno y completar el otro. No hay problema, todo así va maravilloso. Y pues así es, como ellos nos regalan raíces aéreas, y esto es lo que nos indican. Y ojalá que esto que te comparto ahorita te sirva. Son unos tips, pero que de ideales, esenciales, para lograr las chuladas de Anturias, en el color que a ti más te guste, que los hay de mil maravillas. Como te digo, el que está ahí, el que está aquí, o los que están acá atrás, o los de la miniatura, y todos los que hay. Nunca se te vaya a olvidar que tú y yo tenemos una cita con ellos, y con todas las demás plantitas, siempre aquí, aquí, en tu jardincito. Soy Lolita, te quiero mucho, mil gracias. Adiós. Adiós. Adiós.